¡Boludo! Espera, espera, si todavía no vino el otro ¿Cuál otro? ¿Y el... el retador? ¿Cuál es el retador? El que está hablando, es Tata, boludo ¿El Tata X-Tiles? Y lo está agregando... Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí lo regal Qué raza que... Y encima salió un negativo el Nolona 1 Y Gregorito, vas acá agregando El Gregorio es Juan, no hay cuidado Ahí está, raza de entrada Ahí está, la... Quienes mexicanos? Pásate... Abre... Aero... Dale, dale, dale... Quienes mexicanos? Quienes mexicanos? Quienes mexicanos? Tienen jugadas, 6 vs 1, 5 vs yo... Vale? ¡Toma de tirado! ¡Toma de tirado! ¡Toma de tirado! ¡Facazo! ¡Facazo! ¡Facete bien, boludo! ¿Cómo es la cosa? Dale, dale, dale... ¡Quién me juega! ¡Quién me juega, eh! ¡Quién me juega! ¡Quién me juega! ¡Dejame el líder! ¡Dejame el líder! ¡Quién me juega, eh! ¡Toma de tirado! ¡Que rata! ¡Venosa! ¡Dale, que rata! ¡Ahora le juega a todos! ¡A todos le juego! ¡Lo hubieras subido a los 4! ¡A los 4 Nubis! ¡A los 4 Nubis! ¡A los 4 Nubis! ¡No vale que me gane, boludo! ¡No, pero Frankestein tiene que que me gane! ¡Yo me querías 1-1-1! ¡Eh! ¡Que no molesten tus compañeros, eh! ¡Dale, amigo! ¡Eh, Frankestein! ¡Que no molesten tus compañeros! ¡Que se tienen arriba! ¡Dale, amigo! ¡Esta, rata! ¡Rata! ¡Dale, dale! ¡Rata, mire! ¡El que me dijo rata es para la gente, boludo! ¡Esperate! ¿Cómo va a ser esto? ¿Quién va a fajarse como Frankestein? ¡Esto no me califica para decir que rata! ¡Te lo puedo decir igual! ¡Rata! ¡Rata! ¡Ah, si vio sin palabras! ¿Quién se va a fajar? ¿El Tata Style Pro es? ¡Ah! ¿Y por qué? ¡Tata! ¡Habla, rata! ¡Si ahí está! ¡Solo los 4! ¡Habla! ¿Qué está? ¿Haciendo el ritual de concentrarte? ¿Está? ¿Está quemando una paja? ¡Ah, no! ¡Está concentrado! ¡Está concentrado! ¡Vale, Tata! ¿Ve cómo morí? ¡Rata! ¡No! ¡No! ¡Es que el tío me mató a mi el otro! ¿Mira lo mató? ¡Ja, ja, ja 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 ja! ¡Ya lo mató! Ufff Lugo, capaz que ahora la rota chata, boludo Que es que lo jose Es verdad que no Lo va a subir a Youtube Mira, Rambesina ¿Lo mato? ¿O no? No, no lo mato ¿Lo mato? No te espero No te espero No, no, ¿y quién era el que decía todo en el juego? Era chata que decía eso Le jugaba todo No era... No quisiera La rota chata decía, jugaba en menos 4.000 Gregori, no, 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 disparo Claro, Gregori dice, ¿qué onda es? Paz Eso es el caro Mira lo que a este el culo sujeto no lo que hizo swoj La rata está muerta. El mismo se mató. Se mató todo. Para que no lo maten. Es una rata astuta. Un saludo. En cambio, trata es una rata o no romance. Cada rata es simplemente una rata y Kranke solar es una rata astuta. Si, si, si. Claro, una simple rata nunca puede matar una rata astuta. ¡Se debe estar dado cuenta del juego. Mala ratastuto que es ese. Si, si, tiene ventajas. La rata astuta tiene ventajas. Claro... Cambio de tasa es... Nada, está ahí nomás Si, chalo, si te crees rendí no pasa nada O sea, igual no tienes que demostrar nada Ya sabemos que da asco Así que... No hay nada más Ah no, lo mató Ah no Ah no Ah no Rata, rata Rata, rata Rata, rata Rata, rata Rata, rata Rata, rata 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 Rasa Rata 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, blanquistines. Pero ya mucha lleno. No, pero está haciendo fuerza. Si fuera yo tuviera 9 a 1, por lo menos. ¿Dónde la blanquistines? Si. Si, yo quiero, yo quiero. Yo sé que voy a perder, pero practico. Si, pero no vas a poder practicar. ¿Eh? Es muy difícil practicar así. Contra una vuelta. Mejor practico. Yo cojo unos flojitos y los hago aposta. Si no, pero a este cuando lo quería apuntar ya te lo mataron. Claro. No, tampoco así. Claro, claro. Si, 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 si. ¿Tú no crees que tú lo mates dos o tres veces? Yo lo mato dos o tres veces fácil. Ah nooo. Igual que no sé, te puedo probar. A mi que no, es muy difícil. Esto no era de juego para mi no tiene más práctica. Pero nada que jugué con quien jugué y aprendé. Claro. Lo que tienes que aprender siempre es lo más difícil. Lo que tienes que aprender siempre es lo más difícil. Como en el Cuata, el Call of Duty, yo. El Call of Duty, Cuata. El Black Ops, cualquiera de esos. Si, yo jugué el Call of Duty, pero el último que salió. Pero la neta. Está en la cuenta mía de YouTube. Pero viste como te matan con... Con... Pero jugaste así... Al online, ¿verdad? Que... Ah... Y bueno, ahí siempre te matan, casi ni te apuntan. Te matan siempre cuando... Cuando la... Cuando el jugador está en el centro de la pantalla. Estas hacen lo mismo. Siempre tienes que apuntar con la pantalla, tiene que estar en el centro. Si vos lo pones en el centro... Yo lo pongo a ver ahí en el centro. Y si la apuntas, ahí paro y la bala va a ir por ahí. Una vez que aprendes eso... Ese es el secreto, ¿no? Tienes que estar siempre... En la pantalla, vos tienes que saber dónde va a ir la bala. Y ahí pegas un tiro... Y después apuntar y cae el respaso, ¿no? ¿Entiendes? Pues si... Vos si le tenéis... Ahí yo te tiro el paraguas sin apuntar... Y te pongo ahí en el centro de la pantalla y te disparo. ¿No ves? A ver que tira, ahí va la bala. Mirá cómo hago. Sin apuntar. ¿Entiendes? Una vez que vos te sabes eso... Le pongo a apuntar... Hasta ahí la... O la mira ya. Sí, sí, sí. Y bueno, una vez que agarras la práctica en eso... Ya está. No es que... Contra alguien jugá, ni nada. Y después saltar, por todos lados, como un tonto. Como hacen todos. Y vos ya saltás y lo tenés en el centro de la pantalla... Cuando vos saltás y disparás, ya tenés la mira ahí... Y vos ya lo tenés en la pantalla en el centro. Pero eso es una pantalla. Pero eso, por más que juegues contra las máquinas... Tiene cuanto juegues también. Por eso te digo, es más difícil jugar contra unos buenos... Porque no te deja practicar porque te mata. ¿Vos querés practicar y se te mata? Bueno, voy a practicar contigo entonces. Claro, claro. Tengo que practicar porque... Claro. Si son dos que no saben... Claro. Tienen que ser al mismo nivel. Es como las películas. Todos en el mismo nivel. Hay un maestro que le enseñan las técnicas... Y después practican entre los dos al mismo nivel. Nunca el maestro contra el alumno. El maestro practicó cada alumno cuando llegó al mismo nivel. Claro. Es así. Ya, no. Ya te entiendes. Oye, no. Es así que no. Es la verdad. En el que tiene entonces no ha dado el uno contra uno. No te conviene. Claro. No te conviene. No me conviene. En el boxeo también. Como en el boxeo también es lo mismo. En todos los aspectos de la vida. Siempre contiene... Con Gregori y Mitersal. Mira, Gregori contra Frankestine. Yo quiero ver Gregori contra Frankestine. Claro. Yo lo voy a mío. Si juegan dos buenos... Dos buenos, sí. Están peleas. Oye, pero está a 12 a 11. Por eso. No tendría que haber visto nada. No tendría que haber visto nada. No tendría que haber visto nada. Agro Bluto conoce los Leyes. ¿A quién? Uno que se llama Orlex. Ah, sí, Orlex. Sí, Orlex. Sí, sí. No lo tengo amigo. Me está invitando. Me está invitando a jugar ahora. Oh, mira a 12 a 12, va. Gregory, sube. Sube. O lo confunde. Y con él. Con él remontar. Acá está Gregory. Sí, sí. Sí, sí. 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 No, empató 12 a 12 Si, están ahí nomás Para ver que se va a romper la mano ya, tata ¿Qué pasa Frankestein? ¿Qué pasa? Que no nos oye, ¿no? Porque está el otro equipo Y si está cerca, si, a vos te escucháis Ahí te escucho Frankestein, dale Yo ni sé, yo sé que habla español Pero cada vez que me manda mensaje de invitación al grupo Es en alemán yo creo, no sé si vive en Alemania No creo Lo debe tener ahí Pone el micrófono de vez en cuando Pero casi nunca lo tiene puesto Pero juega bien, 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 bien Juega mejor que Frankestein, yo pienso ¿Qué nivel es? No, pero no importa el nivel Tiene menos nivel que yo, pero Pero no importa el nivel Pero yo digo porque es doble cuenta Si vos te veas, miras el nivel te das cuenta Hay algunos que son niveles 100 y juegan mal No, a mí ese es un nivel 100 Y bueno, por eso te digo Por doble cuenta Es nivel 80 en una y en esta nivel no sé cuánto No, no sé No sé Sí, 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 sí Acá me dice que sí Qué rico que me mataste Qué bien Gregorio, bien, si yo era de pro, si yo era de pro, te pico así la bomba sin apuntar, sin nada Mirándola nada más con la pantalla Esa es difícil, hacia el otro lado Ah, y bueno, por eso, eso lo aprende sin necesidades cuando encontré uno bueno Saber dónde va la bomba, depende dónde mire dos Tiene apuntar Ah, eso practicando, practicando, practicando Uy, tiré una bomba, jajaja Por eso, pero no sé cuál le ha jugado contra nadie Claro, y siempre tiene un límite, no llega más lejos Oye, va ganando el otro, eh No, va ganando Frankestine Ah, a ver, a ver, a ver La verdad que Frankestine es el que está en el otro equipo Sí, esto hace un rato, ojalá que muera, se pierda Ah, qué rosa aquí La bomba te ha chido un montón, si la sabe, se irá bien Claro, hay algunos que juegan desde el 2009 acá, papá Estos son buenos, buenos Y si tienen una buena conexión, más todavía ¡Gregory! ¡Gregory! ¿Para qué me mata? Te voy a matar ahora ¡Mátalo! ¡Mátalo! Muy bueno Tiene una buena conexión ¡Ojoje, qué me mata! Ah, no. ¿Cómo es que se levanta a mí? Ya que era eso. Aburrir. Aburrir. Bueno, recibió la corte y nos la mató. ¿Por qué? Le tiré la bombita, la bomba esa, la de propando y luego murió. Pero aquí encima. Sí, sí. ¿Qué pasó, Gregory? ¿Te diste cuenta? ¿Cómo no moriste, tata? Le tiré encima. Sí, ¿cómo no moriste, tata? Bueno, se muere. ¿Le tiraste la bomba vos también? Le tiré todo, dos granadas y no se murió. ¿Y no murió? Saltó y ahora está preparado. No, pero cuando le tiré la bomba, la bombita esa, yo estaba parado. Oh, sí. Te maté. Ah, jejejeje. Te he terminado la legenda de que no moría. Sí, ya. Me ocurrió mucho. Sí, flanquecine, te falta uno, dale, chabón. Seguro que cuando te ha puesto que ese tata va a decir, ah, no, pero eso y aquello no va a reconocer. No va a decir, bien jugado, bien, jugaste bien, nada. Va a empezar a decir, no, porque eso, por aquello, jugamos de vuelta, va a empezar a maritonear. Ya lo mató. Uy, no. Se ve obligando en la raza. Gregory, Gregory. Estaba hablando bien de ti y me ha matado dos veces. Bien, bien. Que la hora. Bien, flanquecine. Bien, bien. Aprendiste bien, chabón. Uy, pero apretado. Aprendiste, flanquecine, todo lo que te enseñé. Si te hace que ahora le pultamos la mierda, no? Si. Ah, esta Bodele, flanquecine. Yo ya subí a YouTube y a Play. Que lo que hay, blec, que lo que hay, blec. Que lo que hay, blec. Que lo que hay, blec. Por puto. Que lo que hay, flanquecine. Que lo que hay, flanquecine. Ahora quienes, quienes van a echarle el uno contra uno ahora? Gregory, flanquecine. Ah, te quieres jugar a los flanquecines. Gregory, te quieres jugar a los flanquecines. ¿Quién? Gregory. 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 Oleg, pasate para acá para el equipo de nosotros. Oleg, pasate para acá. Y acá está. Y acá está. Y acá está. Acá me vive, Tata. Acá me vive. Acá me vive. Dale, empieza, empieza. Si, ya lo conozco, Tata, bro. No le cuentes. Ah, por eso. Y bueno, ahí que pongo, comenzar partida. Frankestine con Gregory. Claro, ponía ahí por encima, dale. Frankestine contra... Oye, no se metan los demás. Es nada más Frankestine contra Gregory. Claro. Bueno. Eh, ¿quién está? Hola. Eh. No, pero bueno. Decime Franky. Decime Franky. Ok. Ok, walks Frankie. Ok Frankestine. Tris, 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 tris. No, Franky. Dice Aberwow, ok Frankestine. Dice bueno, ok, Frankestine. He, je, je, je. Decime Franky. Dice bueno, ok, Frankestine. Gracias por ver el video.